¿Quién dice una mierda? ¿Quién dice una mentira? Dice dos Y dice cien, se inventa mil, dice un millón El ser que ya nació para engañar Te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí Y así es como va la vida Ya no se puede creer Ni la mujer en el hombre Ni el hombre en la mujer Por eso yo no creo en el amor Yo creo en mí, yo sé de mí Yo sé vivir Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Pa, 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 te voy a dar, te voy a dar una pena Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si te tiro por la ventana, te subes por la escalera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Vete y pregona por ahí, que ya cabe mamá Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si a ti te gusta el bochinchié Vete y háblalo allá afuera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si ti era mía, dime qué haces chío De nuestro dulce hogar Y como llegaste a mí, aléjate bandolera ¡Gracias! ¡Gracias! Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Pa, 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 te vuelvo a dar Te voy a dar pa' que aprendas a querer Alegaste a mí, aléjate bandolera Aléjate bandolera Aléjate bandolera Pero camina, camina son guachincheras Aléjate bandolera Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar Aléjate bandolera Te voy a dar una pena Pa' que aprendas a querer Aléjate bandolera ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, 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 pau, pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, pau!